¿Podremos decir que hay un antes y un después en la guerra entre Rusia y Ucrania a partir de lo que ha pasado esta semana? ¿A qué nos referimos? A lo que ha tomado como determinación Ucrania de ingresar en territorio ruso con su ejército regular, puntualmente en Kursk. Y de esto ha hablado el presidente Zelensky. Justamente, dijo, el ejército ucraniano sabe cómo sorprender. Efectivamente, para muchos ha sido una verdadera sorpresa que justamente sus tropas, cuando estábamos transitando un momento en el que Rusia avanzaba y se apoderaba de territorios en Ucrania, el ejército ucraniano sorprende e ingresa a territorio ruso con sus fuerzas regulares. Por eso Zelensky habla de sorpresa, por eso dice, el ejército ucraniano sabe cómo sorprender y elogió justamente a su ejército por esa capacidad, la de la sorpresa, la de poder efectuar una operación que seguramente la inteligencia rusa no pudo detectar en tiempo y forma y además lograr resultados. No hizo, de todas maneras, ninguna referencia directa a la situación en la región de Kursk, donde Kiev, como sabemos, lanzó un ataque transfronterizo durante este jueves y eso ha sido o ha significado el tercer día de estas maniobras. El ejército ucraniano parece haber adoptado una estrategia de estricto silencio al momento sobre la actividad en la región rusa de Kursk, donde Moscú allí sostiene que el ejército de Kiev ha estado operando desde el día martes. Todo el mundo puede ver que el ejército ucraniano sabe cómo sorprender y sabe cómo lograr resultados, dijo Zelensky, cuando en este acto que estamos viendo en pantalla, que fue un acto para presentar una nueva aplicación digital para reducir el papeleo de los militares. ¡Gracias!